En una ceremonia militar realizada en el campo de paradas del Batallón de Ingenieros Nº 5, el coronel Osvaldo Alexander Forero Moreno asumió el mando de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. El coronel Osvaldo Alexander Forero Moreno es un oficial con 28 años de trayectoria en el Ejército Nacional del Arma de Caballería, oriundo de Bogotá, casado y sobre todo orgulloso de que el mando haya delegado a mí la responsabilidad de venir a comandar y sobre todo proteger la población civil de esta bella tierra santandereana. Forero Moreno, quien llega a Santander con el objetivo de consolidar la seguridad en la región, ha ocupado diversos cargos, entre ellos asesor de desarrollo humano del Ministerio de la Defensa. Gracias a Dios he estado en muchas regiones del país, en todo el país, he estado en Arauca, Santander, estuve en el Cauca, Nariño, Chocó y he sido comandante en varias oportunidades como comandante de batallón, por eso aspiro colocar lo mejor de sí para comandar estos más de 6.000 hombres y mujeres que día a día están entregando sacrificio, valor para poder proteger a la población civil en esta bella tierra. El brigadier general Oscar Eduardo Vera Peláez se despidió de la institución tras 34 años de servicio, destacando su estrategia de contención frente a grupos armados y su respuesta efectiva ante desastres naturales. Darle gracias a Dios por haber podido llegar hasta este momento sin ningún problema, sin ninguna investigación, sin ninguna tacha en mi hoja de vida, por haberme permitido soltar con éxito todos los obstáculos que murieron a lo largo de todos estos años. Los tiempos de Dios son perfectos, ese momento es el de dar el ciclo. No con la frente en alto, después de 34 años de carrera, sirviendo con compromiso y pasión a esta bella institución. Desearle a todos éxitos en el futuro por el bien del ejército, la región y el país. La quinta brigada cumple 114 años de compromiso y servicio con la seguridad y el progreso de los 100 municipios bajo su jurisdicción.